al mejor San Luis que me imagino va a dar todo para poder revertir el resultado y nosotros pues ser fieles a lo que hemos practicado, al compromiso que hemos hecho tanto mis compañeros como el grupo técnico y directiva de poder pelear el campeonato y bueno pues trabajando el día de hoy con los que no tuvieron tanta participación y los que pudimos participar pues lo necesario para poder estar bien el próximo sábado si pues uno trata de hacer su máximo esfuerzo y entendemos que lo importante de aquí ser grupo es el que el equipo sume, aquí quedamos campeones todos y perdemos todos entonces si me tocó estar un rato como suplente pero siempre apoyando el equipo siempre tratando de ser positivo, uno siempre quiere jugar ahora los que nos toca jugar pues hacemos todo por nuestro bienestar personal y obviamente en consecuencia para el equipo entonces creo que el equipo en ese aspecto ha manifestado una muy buena unión y en lo personal pues a no bajar, o sea no tengo que hacer algo menos de lo que hasta ahora hemos mostrado he participado en los últimos dos partidos y me he sentido muy bien conozco muy bien a mis compañeros, ellos me conocen a mí, entonces lo importante es el cero atrás o sea no hay trabajo más ácido activo que un defensa que mantener el cero entonces ya mis compañeros que juegan arriba tendrán la oportunidad de meter gol como lo fue ayer y contentos, satisfechos con nuestro trabajo pero bueno pensar que nos quedan cinco partidos y el sábado es el más importante entonces ojalá que el equipo siga en esa línea y poder, te digo, hacer un buen partido este sábado es entendible, hay mucha calentura dentro del partido y uno como jugador pues creo que con la poca una experiencia que uno pueda tener pues entiende que no hay que entrar en ese tipo de situaciones porque bueno de cierta manera tenemos una ventaja la cual nos da para aspirar a otros partidos entonces ayer pues nada más fue hacernos sentir un poco ¿no? no fue tanto este pelear con el rival sino simplemente pues hacernos respetar como cualquier otro equipo lo hace y bueno ahí quedó esa experiencia y sí tienes razón aquí todos somos importantes y tampoco ninguno es indispensable entonces creo que entramos once, salimos once esa es la tónica del equipo y estamos listos para el sábado quien decida al entrador utilizar ¿no?